Vuelvo a coger el Facebook para tener que hablar de cosas, ¿por qué? Sí, supongo, porque realmente me gusta explicar cosas, porque... No sé, el youtuber más divertido, pero es que me gusta informar, es un defecto que tengo. Vamos a centrarnos. La noticia se ha salido hace un poco más de una hora, así que los medios ya tienen la sentencia de Dallas, en el que absuelven por falta de pruebas. A los que no sepan, legislación española, que es decir, el 98% de la población española, vamos a explicar qué es lo que ha pasado. Han declarado primero que no hay ningún complot por parte de las ex con la que acusa Dallas, así que eso os lo metéis por donde os quepa, si queréis saber eso, pero también se especula que aunque no hay pruebas, hay indicios de que podían haberlos llegado. Esto significa que han declarado que Dallas vio su torso desnudo que ya había puesto antes en tiempo en redes sociales y le pidió a la chica una foto suya, según dice el medio que ha de nacer. No se ha probado el hecho de que se abusara de la niña en el parque del retiro, a pesar de que contase con el testimonio de la denunciante, con lo cual esa acusación que dicen que puedes ir a la cárcel solo con el testimonio de una mujer es rotundamente falso, así que, otra vez, esto que hay. No se ha probado el hecho de que la niña fuese abusada, ahí tampoco han considerado que hubiese ciberacosa, así que es lo que toca el juez a la sentencia, y, entretenido en cuenta, es absolución por falta de pruebas. No significa que no lo haya hecho, simplemente que no hay pruebas suficientes. No le han declarado inocente, pero ocurre que sigue la presunción de inocencia. Si no hay pruebas suficientes, se le tiene que absolver. No se le ha declarado inocente porque no se ha probado que no lo hiciese, por si fuese como el hecho de que estuviese en otro sitio, por ejemplo. Se ha asegurado que la denunciante mantuvo siempre la misma historia, y que lo único que ha hecho esta decisión es que faltaban muchos detalles. Así que... Así que, ¿qué hemos aprendido? Primero, que Dallas no ha sido el canal inocente, ha sido absuelto por falta de pruebas. Además, también ha dicho que lo que es el complot con sus ex es totalmente falso. No hay ningún tipo de comunicación al respecto. Y son declaraciones que se han pasado por los medios y que ha confirmado el juez David Bravo, bastante reconocido en muchos temas, especialmente en teleinformático y previad intelectual. Así que... David Bravo dice tres cosas. Si no hay pruebas, hay que absolverlos. Sin más, no se ha probado su total culpabilidad, pero tampoco se ha probado su inocencia. Así que sale absuelto. Indubio pro reo. Es uno de los motos de la justicia, y lo que conlleva la presunción de inocencia en el proceso judicial. También dice que el trabajo de la fiscalía durante el juicio ha sido extremadamente precario. Y lo cual es bastante posible. Y también declara un nuevo texto. En esta situación de tener que elegir entre dos versiones que ninguna de ellas se presenta como segura, el sistema procesal penal obliga a encarar uno de estos dos caminos. El que proporciona la seguridad de que ningún incidente sea condenado, aunque sea a costa de asumir riesgo o impunidad de infracciones muy graves. Recoge el fallo. Han declarado que aunque ninguna de las dos declaraciones es 100% segura, tienen que coger el que sea, no meter a alguien inocente en la cárcel, aunque haya probabilidades de que sea culpable. Aunque sea una infracción muy grave. Y lo han declarado en la noticia, lo han declarado también en la sentencia. Así que... ¡El mundo es una mierda! Y yo te digo una cosa. Como siga el condón humano, como siga Dalas diciendo que la sola palabra de una mujer te puede meter en la cárcel, cuando ha habido algunas pruebas de que había indicios de que intentaban abusar sexualmente de una menor y a no ser si se le ha absuelto. Tampoco es que se le ha creado inocente. Pues mira, solo espero que no vengan con ese discursito de que es que me pueden meter en la cárcel por... No. Aquí se ha demostrado que... O que no. Y de hecho, según las estadísticas, en muy pocos casos no se pueden meter en la cárcel. Solamente con la palabra de la mujer. ¡Venga! Y muy buenas.